Mucho se ha hablado de este libro. Muchos conceptos alrededor del mismo han sido desarrollados. Para muchos, el libro más importante de desarrollo personal que existe en el mundo. Y esto es porque en sus páginas se explica el trabajo de investigación de más de 20 años, donde se detalla cuáles han sido los secretos de las personas más ricas y poderosas del mundo de aquella época, principios que hoy en día siguen siendo vigentes. El libro de esta semana es Piense y Hágase Rico. Y en este análisis tú vas a descubrir exactamente cuáles son esos secretos y de qué manera podrás incorporarlos a tu vida para alcanzar cualquier cosa que desees. Así que no te despegues y escucha lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que le hemos denominado el Baúl del Conocimiento. ¿De qué se trata? Nos enfocamos en hacer los análisis de los mejores libros en relaciones a negocios, desarrollo personal, inteligencia emocional, entre muchos otros temas. ¿La intención qué es? Que tú tengas la información mucho más depurada, sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video, si es que lo prefieres ver en video. Y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitar el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. Quiero empezar este análisis con una frase del poeta William Ernest Henley, que dice Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Se nos debió haber enseñado desde niños que somos nosotros los dueños de nuestro destino, ya que tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Se nos debió haber dicho que el universo en el que flota esta pequeña tierra, en la que nos movemos y existimos, es en sí una forma de energía y está lleno de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en la mente, que de manera natural tiene influencia sobre nosotros para lograr la transmutación de nuestros pensamientos en su equivalente físico. Todo esto lo vamos a ver a detalle y vamos a entender a qué se refiere esta cuestión de la transmutación, influencia, adaptabilidad, pensamientos. Esto dista mucho de lo que para otras personas se conocía como el secreto. Durante la última década, la película del secreto, sus libros y demás, pues claro, causó mucho ruido. Y además, las personas les interesó mucho la idea de saber cómo con los pensamientos se podían conseguir las cosas, claro, porque lo hacían ver como si fuese algo mágico. Este libro data más, sus términos son de casi 100 años, es decir, este libro tiene aproximadamente, desde que se empezó a hacer, cerca de 100 años. Los principios que vamos a ver aquí se han utilizado una y otra vez para desarrollar muchos otros libros, entre ellos sí, el secreto y otros más. La diferencia radica en que aquí no se trata de algo mágico. Te vas a dar cuenta que los temas que se ven y sobre todo la forma en la que se estructuran tienen mucha lógica. Y sí, una parte va relacionada hacia los pensamientos, la forma en la que vemos las cosas, pero otra parte va enfocada hacia cómo entrar en acción hacia esas cosas que deseamos y queremos. Entonces, quiero que tengas muy presente que este es un libro clásico, es un libro prácticamente que no va a dejar de estar. Son de estos libros que llevan muchos años y siguen estando vigentes porque sus principios no cambian. Y la manera en la que las cosas se hacen, la verdad es que no cambian. Y si logras implementar esto a tu vida, te aseguro que los resultados van a llegar. Es importante que te diga que los principios que vamos a ver en este libro, de hecho es un hombre, como puedes ver, es piensa y hágase rico, ¿no? Y el libro va muy enfocado hacia la parte de una meta financiera, una meta de dinero. Por eso es que la mayoría de los ejemplos, o sobre todo la forma en la que se ha estructurado, se relaciona hacia una meta financiera, es decir, una cantidad de dinero que tú quieres y deseas obtener. No quiero que esto te haga pensar que este es un libro sobre el dinero o simplemente lo vas a aplicar al dinero. La verdad es que no. Lo puedes aplicar a cualquier cosa que desees. Entonces, para hacerlo más sencillo, se va a enfocar en el dinero. Y los ejemplos que vamos a mostrar aquí, y sobre todo la temática del libro, va hacia una necesidad, por lo menos en los tiempos actuales o por lo menos en los tiempos de los últimos 100 años, que ha sido una necesidad primordial, que es el hecho de tener dinero, ¿ok? El mundo funciona con el dinero, nos guste o no, y entre más exista del mismo, o entre más podamos disponer del mismo, mejor será para quien logre tenerlo. Es importante entender los principios fundamentales, porque una vez que lo tienes, también tienes que saber qué hacer con él. Pero no me voy a adelantar, así que vamos a empezar este análisis con la pieza angular de todo. Y dice, todo empieza con un deseo ardiente. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida que debe tener un soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, no nacen de la pereza ni de la falta de ambición. El primer paso hacia la riqueza es el deseo ardiente de triunfar. Se debe desear eso más que cualquier otra cosa y quemar todas tus naves tras de sí. Es decir, si vas a hacerlo, comprometete que lo vas a hacer. Y trata de no tener esos respaldos que si esto no funciona, me queda esto. Cuando alguien quiere algo, tiene que ir por todo por eso que desea. Y es cosa aquí, como lo hemos visto de manera extrema, en el ejemplo mencionan bastantes situaciones o bastantes ejemplos históricos de vida o muerte. Quizá no es necesario llegar a los extremos, pero digamos que la frase que lo resume es quemar todas tus naves tras de sí. Es decir, nada más tienes una sola opción, que es avanzar e ir en pro de lo que quieres. Menciona, todo ser humano que llega a la edad del propósito del dinero, quiere dinero, pero quererlo no basta para acumular riqueza. Sin embargo, desear la riqueza teniendo un estado mental, la cual viene a ser la convicción, que se convierta en una obsesión y ejecutar esos planes con una persistencia que no afecte el fracaso, producirá riquezas. Es decir, tener la convicción de que vas a lograr eso que quieres, no importa la cantidad de tropiezos que surja en el camino. Y aquí toma nota, si puedo, si no pon mucha atención a lo que te voy a decir, porque lo que viene a continuación viene siendo la clave del libro. Porque te voy a decir el método con el cual las cosas se pueden materializar. El método con el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consta de seis pasos prácticos y definidos. Número uno, determina en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. Número dos, determina con exactitud lo que te propones a dar a cambio por el dinero que deseas. Número tres, establece un plazo determinado en el que te propones poseer el dinero que deseas. Cuatro, crea un plan preciso para llevar a cabo tu deseo y empieza de inmediato a poner el plan en acción. Cinco, escribe un enunciado claro y conciso, la cantidad de dinero que te propones conseguir y escribe el tiempo límite para esa adquisición. Seis, lee en voz alta lo que escribiste dos veces al día, una antes de acostarte y otra levantarte. Debes verte, sentirte y pensarte ya en la posición de ese dinero. Es muy importante esta última parte. Dice, debes verte, sentirte y pensarte ya en posición de ese dinero. Mira, si tú no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las vas a ver en tu cuenta bancaria. La tolerancia y la apertura mental son necesidades prácticas para el soñador actual. Si lo que quieres hacer está bien y crees en ello, adelante, hazlo. No hay problema, no estás dañando a nadie. No hagas caso de la opinión de los demás, ya que ellos posiblemente no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. El segundo principio que menciona el libro es la fe. Y la fe es un estado mental que puede inducirse mediante la autosugestión. Antes de empezar, este capítulo en particular va muy ligado a la ley de la atracción. Para algunos puede ser algo muy metafísico, para otros puede ser algo muy ligado a la religión. Pero no deja de ser una cuestión de fe y de creencia. Así que te pido, o les pido a todos los que estén escuchando esto, que tengan mente abierta sobre este punto. Porque va muy ligado sobre los demás principios. Y al final van a ver por qué es tan fuerte la relación y por qué tenemos que tener una fe muy dirigida hacia aquello que queremos. Mira, la fe es el segundo paso hacia la riqueza, ya que es lo que hará que podamos visualizar y creer en el logro del deseo que tenemos. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta al instante la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, tal como sucede en el caso de una plegaria o una oración. ¿Ok? Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Es importante que te diga también que la fe es un estado mental que se puede inducir o crear y lo hace mediante afirmaciones al subconsciente. Todo esto a través del principio de la autosugestión. Mira, el hecho de repetir o afirmar las órdenes que das a tu subconsciente realmente es el único método para el desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Todos los pensamientos en los que se han introducido emociones y que se han mezclado con la fe empiezan inmediatamente a traducirse a su equivalente físico o en su contraparte. Importante, cuando te dirijas al subconsciente, hazlo como si ya estuvieras en posesión del objeto material que estás pidiendo. Y también algo muy importante, esto no es al instante, que creo que es el problema de la mayoría de las sociedades o de alguna manera el ser humano que quiere que todo sea rápido al instante y aquí no deja de ser distinto y te hacen la aclaración muy puntual donde no es al instante y tendrás que repetirlo una y otra vez mediante las afirmaciones que veremos más adelante. Voy a continuar. También considera lo siguiente. Cada uno de nosotros somos lo que somos a causa de nuestros pensamientos dominantes que a su vez, ojo aquí, atraen a otros pensamientos similares o relacionados. Hay que cuidar nuestra mente, hay que cuidar lo que pensamos, lo que decimos, porque eso atrae aspectos similares. La fe está estrechamente ligada con la ley de la autosugestión y ésta te va a elevar o te va a hundir de acuerdo con la manera en la que tú orientes tu pensamiento. Por ejemplo, recuerda el caso de Mahatma Gandhi, cómo liberó a la India del imperio británico y todo esto lo hizo al transplantar su propia fe en la mente de 200 millones de personas. El método que las personas de más alto éxito han utilizado para generar sus fortunas radica en esta frase que te voy a decir, que la has escuchado mil veces, pero por una u otra razón quizá no la hayas aplicado o no la hemos aplicado como se debe. Y repito, el método que las personas de más alto éxito han utilizado para generar sus fortunas radica en dar antes de intentar obtener. Recuerda, la riqueza empieza a partir del pensamiento. La cantidad de riqueza que quieres solo la limita a la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. Y la fe elimina las limitaciones. El siguiente principio es el de la autosugestión y menciona la autosugestión es el medio para influir en el subconsciente. Mira, ningún pensamiento, sea positivo o negativo, puede entrar en la mente subconsciente sin la ayuda de la autosugestión. Esta es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su mente subconsciente con pensamientos de naturaleza creativa. Recuerda que no tendrás resultados a menos que mezcles tus palabras con emoción o sentimiento. Este método funciona con la misma eficacia en todas las personas. Cuando se experimenta un fracaso, es el individuo el que fracasa y no el método. La ley de la autosugestión dependerá en gran medida de tu capacidad para concentrarte en cierto deseo hasta que éste se convierta en una obsesión ardiente. Cuando empiezas a seguir las instrucciones de los seis pasos de acción que describimos previamente, será necesario que hagas uso del principio de la concentración. Hay un hecho primordial que debes de saber y que es que la mente subconsciente obedece cualquier orden que se le dé en un espíritu de fe absoluta y actúa conforme esas órdenes, aunque a menudo deban presentársele una y otra vez. Como dijimos antes, la fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Este principio de la autosugestión es lo que va a programar nuestra mente. Mira, la autosugestión, perdón, se da mediante afirmaciones. Es decir, lo que nos trata de entender este punto es que tenemos que hacer uso de las afirmaciones, que es una afirmación, algo positivo que nos decimos a nosotros mismos. Estamos ya en una etapa donde se olvida muy fácil. Estamos tan condicionados que solemos no pensar mucho en nosotros y simplemente pensamos en el entorno. Algo importante de las afirmaciones es precisamente entender que todos deseamos algo de una u otra manera. Queremos que las cosas se den, que las cosas mejoren. ¿Ok? Pero muchas veces no estamos programados para conseguir eso que deseamos. El ejemplo más fácil que yo puedo traer ahora en relación a la autosugestión es el del termostato financiero. El termostato financiero lo que dice es que nosotros estamos regulados hablando de un concepto de ingresos, no de dinero. Estamos regulados a ganar cierta cantidad por nuestro termostato. El termostato está ligado a cómo es nuestro entorno, es decir, cuánto se le paga nuestra profesión en el entorno donde estamos, cuánto ganan nuestros amigos o nuestro círculo en relación a los que se dedican a lo mismo que nosotros, de qué manera la misma sociedad regula el ingreso de lo que podemos percibir, entre otras cosas. Entonces, eso es el termostato financiero y nos condicionamos a ganar lo que ese termostato dictamina con las afirmaciones. La intención de las afirmaciones es precisamente cambiar eso. Las afirmaciones es, digamos, de una manera simple. Yo voy a cambiar mi termostato financiero para ganar el doble de lo que gano ahora. Entonces, las afirmaciones tienen que ir en función de eso. Yo tengo que programar mi mente para poder alcanzar eso. Entonces, saber, número uno, que realmente es merecedor o soy merecedor de ganar eso y que yo voy a hacer lo que tengo que hacer para ganarlo. Entonces, esa parte de las afirmaciones es responsabilidad de cada quien crear sus propias afirmaciones, por supuesto, para programar su mente. Recuerda que la mente, a mí me gusta traerlo mucha alusión como cuando lo comparas con una computadora, ¿no? Un ordenador. La mente está ahí para ejecutar los programas que tienes implantados, ¿no? Si quieres cambiar el resultado de lo que tu mente genera, perdón, tienes que cambiar los programas que tienes implementados. Una manera de cambiarlos es precisamente mediante la autosugestión por medio del uso de qué? de las afirmaciones. El siguiente principio viene a aterrizar lo que en los principios anteriores aparecía, ¿no? En los principios anteriores hablábamos de la fe, la autosugestión, el deseo ardiente. Esas son cuestiones que deseamos, que queremos y que están en nuestra mente. Este principio es el conocimiento especializado, es traer al mundo real eso que queremos que se manifieste. mediante nuestro propio esfuerzo. Este conocimiento especializado se refiere a las experiencias u observaciones personales. Y deja que te diga, mira, el conocimiento no va a atraer dinero, incluso no va a atraer ningún otro tipo de éxito a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes de acción que sean prácticos para el objetivo preciso de acumular dinero. La verdad es que antes de que puedas estar seguro o segura de tu capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, vas a necesitar conocimientos especializados sobre el servicio, la mercancía o la profesión que te propones ofrecer a cambio de tu fortuna. Debes estar consciente que la acumulación de grandes fortunas requiere poder y el poder se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y altamente organizado. Dicho de otra manera, a medida que los conocimientos se van adquiriendo deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido. El camino al éxito es el camino de una constante búsqueda de conocimientos y para generarlos tenemos que desarrollarnos el hábito de generarlos. Tanto el éxito como el fracaso son, en gran medida, el resultado de hábitos. Y este punto es en sí la gran diferencia con los temas que comúnmente o comercialmente se le denomina la ley de la atracción donde nada más te dicen piensa lo que deseas y lo vas a conseguir. Aquí no. O sea, si tienes que pensar lo que deseas, tienes que hacerlo con fe, tienes que creer que pasará, pero no va a pasar por nada. Es decir, vas a tener que prepararte para que eso suceda y la manera en la que te vas a preparar es mediante el conocimiento especializado. ¿Quieres tener grandes resultados? Pues tienes que prepararte y ser mejor que los demás. Tienes que acumular conocimientos, tienes que distinguirte de tu competencia, tienes que ofrecer calidad y cantidad. Tienes que ser percibido como alguien que genera valor. La ley de economía recuerda que dice que nadie te va a dar algo a cambio de nada y si llegas a suceder es algo que no puede mantenerse en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ten claro este principio porque aquí es donde entra la realidad de las cosas que muchas veces la gente no quiere hacer que viene siendo ¿qué? el hecho de prepararse para ser mejor que los demás y lograr entonces en base a su propio trabajo ese resultado que desea. El siguiente principio habla de la imaginación. En el libro lo denomina como el taller de la mente y mira se ha dicho que es posible crear cualquier cosa que el hombre pueda imaginar donde nuestra única limitación es el grado de desarrollo de nuestra imaginación y el uso que hagamos de ella. Presta atención a esta parte que te voy a decir. Hay dos tipos de imaginación la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación sintética es la que se refiere al compaginar viejos conceptos ideas o planes haciendo nuevas combinaciones. Es cuando ponemos a prueba nuestra inteligencia para resolver problemas de alguna forma. La imaginación creativa son como de alguna manera se le conoce las corazonadas o las inspiraciones o esos momentos de hurécano donde se nos revela una solución a un problema donde de pronto encontramos con la clave para hacer algo que no encontrábamos una solución por ejemplo. Menciona muy importante que la imaginación creativa para que funcione la mente subconsciente debe estar trabajando a un nivel extremadamente alto de intensidad o energía y esto únicamente se da cuando la mente consciente está estimulada por la emoción de un deseo poderoso. recuerda recuerda lo que vimos antes la autosugestión la fe el deseo que son cosas que están en nuestra mente tienen que estar estimuladas por la emoción la emoción de creer que claro que se puede conseguir y la emoción la emoción es lo que nos hace sentir de alguna manera eso que deseamos bien los grandes líderes de cualquier industria del mundo han alcanzado la grandeza porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa las facultades tanto sintética como creativa de la imaginación se agudizan cada vez más por el uso como puede suceder con cualquier músculo cuando este se estresa cuando lo pones a trabajar pero ve lo importante de esto o sea realmente han alcanzado la grandeza porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa la imaginación de las soluciones de los chispazos de creatividad sin embargo es muy importante que ambas facultades de la imaginación se implementen recuerda lo siguiente este planeta cada una de las miles de millones de células individuales de tu cuerpo y cada átomo de materia empiezan con una forma intangible de energía el deseo es el impulso del pensamiento los impulsos del pensamiento son formas de energía y es precisamente este principio lo que ha dado origen a todo lo que conocemos hasta este momento todo lo que la ciencia ha podido determinar es que el universo consta solamente de dos elementos materia y energía para hacer uso práctico de la imaginación recuerda que las ideas son los puntos iniciales de todas las fortunas las ideas se pueden transmutar en dinero por el poder de un propósito definido y de planes concretos primero nosotros le damos vida acción y orientación y luego ellas estas ideas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición no olvides lo importante que es la imaginación Albert Einstein decía que aún más importante del conocimiento es la imaginación la imaginación es lo que permite crear todo lo que actualmente no existe y todo por coincidente ha partido simplemente de la imaginación así que recuerda hay dos tipos de imaginación la sintética y la creativa la que ha producido la grandeza y sobre todo las grandes fortunas ha sido la imaginación creativa y esta solamente se da cuando la mente consciente está estimulada por la emoción de un deseo poderoso ahora vamos a revisar el siguiente principio que va muy ligado a cómo poner en acción todo esto que estamos diciendo se le conoce como la planificación organizada y en el libro se refiere a esta planificación organizada como la cristalización del deseo para tomarlo en acción menciona la planificación organizada es el sexto paso para la riqueza para esto se deben construir planes prácticos y te da una serie de instrucciones te la voy a decir son cuatro pasos que hay que dar primero dice paso uno te tienes que unir un grupo de tantas personas como puedas necesitar para la creación y ejecución de tu plan para la acumulación de dinero ok paso uno unirte a un grupo de personas que puedas necesitar paso dos antes de formar tu alianza decide qué ventajas y beneficios podrías tú ofrecer a cada miembro de tu grupo a cambio de su cooperación recuerda nadie te va a ayudar por nada o es muy difícil que eso suceda y si sucede va a ser por un corto tiempo así que define qué beneficios vas a ofrecer tú a cada miembro del grupo que te ayude el paso tres dice haz los arreglos necesarios para reunirte con los miembros de tu equipo al menos dos veces por semana reuniones periódicas paso cuatro conserva una perfecta armonía entre tú y cada miembro de tu equipo es decir en esta parte como líder porque estás fungiendo como un líder de tu equipo es tu obligación mantener la armonía dentro del mismo si no se va a descomponer ahora tienes que tener presente dos hechos el primero debes estar comprometido con una empresa que sea de gran importancia para ti si quieres asegurar el éxito debes tener planes infalibles o sea tienes que tener una causa que sea superior a todo lo demás y realmente comprometerte con esa causa y el número dos debes contar con la ventaja de la experiencia la educación la capacidad innata y la imaginación de otras mentes o sea no nada más se trata de todo lo que tú sabes sino también de todo lo que los demás miembros de tu equipo pueden contribuir ahí es donde radica la excelencia y sobre todo cómo poder superar los obstáculos porque se trata de complementar fortalezas también para mitigar las debilidades que existan debes asegurarte que tu equipo verifica y aprueba tus planes que todo mundo esté en el mismo canal como se dice por ahí la causa principal por la que la mayoría de las personas fracasa se debe a su falta de persistencia más adelante vamos a ver vamos a ver este punto perdón pero dice la mayoría de las personas fracasa por su falta de persistencia en la creación de nuevos planes para sustituir los que no funcionan la derrota temporal debería significar solo una cosa cuando alguien falla esto es lo que tiene que tener en mente que la certeza o tiene que tener en mente la certeza que hay algo mal en el plan que está llevando a cabo recuerda lo siguiente ningún seguidor de esta filosofía puede esperar de manera razonable que acumulará una gran fortuna una gran riqueza sin experimentar derrotas temporales los que se dan por vencido nunca ganan y un ganador la característica del ganador es que nunca se da por vencido ok y aquí quiero que entiendas esto muchas veces solemos porque a todos nos pasa desanimarnos ante los tropiezos pero aquí te están dando un seguro para que eso no pase que es que armes un equipo donde puedas de alguna manera mitigar esas debilidades pero sobre todo que puedas maximizar o potencializar esas fortalezas busque ese equipo que logren estar todos en la misma sintonía el mismo canal y entienda por qué se hacen las cosas algo también importante de este punto es que el deseo o sea una vez que tú tienes el deseo transmutado en su equivalente económico aplicando los principios que presentamos aquí es el agente por medio del cual se gana dinero todo lo que realices de ahora en adelante debes hacerlo en base a una fórmula que se le llama fórmula C C C E y te voy a decir en qué consiste la fórmula C C E se refiere a una C es de calidad otra C es de cantidad y la otra se refiere al espíritu y menciona algo como esto la calidad y la cantidad que la cantidad es el hábito de la totalidad de los servicios es decir de siempre cumplir en tiempo y forma en relación a los servicios prestados y el espíritu en lo concerniente a los servicios que se prestan por espíritu debemos entender que es el hábito de una conducta agradable y armoniosa todos estos tres elementos determinan en gran medida la remuneración económica y la duración de esta remuneración la ley de economía como mencioné antes dice que sólo hay un método seguro para acumular riquezas y es la de prestar servicios útiles no se puede recibir algo sin dar nada ok planificación organizada recuerda que viene siendo la cristalización del deseo para transformarlo en acción otras palabras es poner en práctica las acciones para que ese deseo se empiece a materializar el siguiente principio que también forma parte crucial para lograr lo que buscamos o lo que queremos es la decisión y la decisión se refiere a vencer el hábito de dejar las cosas para más tarde también conocido como la procrastinación la falta de decisión dejar las cosas para más tarde es el enemigo a vencer de cada ser humano y una de las principales causas de fracaso que la gente tiene el análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas superiores al millón de dólares puso de manifiesto que tenían el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud si es que las cambiaban y voy a repetir esta frase otra vez si alguien quiere obtener o generar o alcanzar el éxito en la vida tiene que tener este hábito tomar decisiones rápido y cambiarlas lentamente la mayoría de la gente se tarda mucho en tomar una decisión y después las cambia rápidamente ok conservalo para ti si permites que las opiniones de otros ejerzan influencia sobre tus decisiones te digo desde este momento que no vas a tener éxito en ninguna empresa o proyecto que hagas y mucho menos vas a poder transmutar tu propio deseo en su equivalente económico en lo que debes basarte siempre es en los hechos y no en las palabras la riqueza no responde solo a los deseos ya lo hemos visto solo responde específicamente a los planes definidos respaldados también por deseos definidos que se siguen con persistencia recuerda que cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente es decir reitero otra vez toma decisiones con rapidez y cámbialas y cámbialas con lentitud y no dejes que las opiniones de los demás ejercen influencia sobre tus decisiones al final ellos no tienen por qué entenderlas son tus decisiones no las de ellos el siguiente punto para reforzar precisamente este punto del deseo y que ya lo hemos mencionado esa es la persistencia y la persistencia se define como el esfuerzo constante necesario para cultivar la fe la persistencia es la fuerza de la voluntad en pocas palabras cuando la fuerza y el deseo se combinan adecuadamente estas forman una alianza irresistible el punto de partida de todo logro es el deseo ya lo vimos previamente las fortunas gravitan sobre las personas que se han preparado o que han preparado sus mentes es más bien para atraerlas pero si no tienes persistencia vas a estar derrotado vas a estar derrotada incluso antes de empezar ok recuerda no es una no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia y hay un dicho por ahí que dice que lo que resiste persiste ok entonces la persistencia es lo único que va a hacer que logres aquello que deseas no claudicar seguir avanzando si seleccionas bien a tu equipo o sea como vimos en el punto anterior si lo seleccionas bien vas a encontrar en él al menos una persona algún miembro de tu equipo que te va a ayudar en el desarrollo de la persistencia así que escoge bien recuerda que la persistencia es un estado mental y por consecuencia se puede cultivar presta atención lo que voy a decirte a continuación y te voy a repetir porque lo tienes que prestar atención mira la persistencia como dije antes es un estado mental y esta se puede cultivar para que la puedas cultivar debes de hacer o debes de estar consciente de estos ocho factores que son los que definen la persistencia escucha con atención número uno tener un propósito definido tienes que tener clara una meta muy puntual dos deseo deseo hacia esa meta o sea que realmente quieres conseguirla es decir sueñas con eso te obsesionas de alguna manera con eso paso tres la confianza en sí mismo tienes que creer que puedes alcanzarla el siguiente punto se refiere a tener planes definidos estructura tus metodologías de trabajo ya que tienes la confianza necesitas definir qué pasos tienes que hacer para que eso se dé no va a llegar por nada como dijimos antes debes de tener conocimiento preciso que es el número cinco suponer en lugar de conocer destruye la persistencia no supongas tú tienes que tener los datos para hacer que la persistencia se dé cooperación ya lo vimos que es el punto seis en relación al equipo fuerza de voluntad muy ligado a la persistencia es decir continuar no clodicar y ocho y el más importante que refuerza a los demás hacerte el hábito ok tiene que ser un hábito tienes que repetir esto constantemente y además de esos ocho quiero que consideres cuatro pasos sencillos para desarrollar o reforzar tu persistencia el número uno y vaya aunque se escuche repetitivo es por una razón y te va a servir recuerda autosugestión afirmaciones la repetición forma parte de lo mismo y estos son los cuatro pasos muy sencillos para que puedas desarrollar y reforzar tu persistencia el primero es un propósito definido ya vimos más un deseo ardiente o sea tienes que tener un propósito con un deseo que estén ligados el segundo es un plan definido pero no nada más quedarte en el plan sino una acción continua el plan tiene que entrar en ejecución el tercero la mente cerrada tienes que tener la mente cerrada toda influencia desalentadora y negativa no hacer caso de nada de eso y el cuarto es una alianza amistosa es decir que tengas un equipo con el cual puedas estar de manera armoniosa pero que también tenga conocimiento de poder no nada más es con los que me llevo bien sino es con los que me llevo bien pero aparte puedan aportar teniendo esto la persistencia se da por sí sola ¿por qué? porque todo el mundo está encaminado hacia algo se tiene claridad de qué se quiere se tiene una motivación interna por qué se quiere y al final ya se está concentrado para conseguirlo y sobre ese principio la persistencia unado a la fe unado al deseo y unado a todos los demás puntos que vimos le es muy sencillo poder avanzar recuerda no es una carrera de velocidad sino que es una carrera de resistencia el siguiente punto es uno de los más famosos del libro y es el que la mayoría de las personas conocen este libro por este punto y habla del poder de los equipos mente maestra o equipos mastermind que vienen siendo la fuerza impulsora de lo que quieres hacer mira los planes por sí solos son inertes e inútiles si no se tiene el poder suficiente para transformarlos en acción ok planes en sí mismos no funcionan si no hay una acción que los ejecute se puede definir el poder cuando hablamos de poder lo podemos definir como un conocimiento organizado e inteligentemente dirigido como lo vimos previamente el esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un objetivo determinado con espíritu de armonía voy a volverlo a repetir el esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un objetivo determinado con espíritu de armonía esta es la base del poder siendo que el poder como mencioné antes es el conocimiento organizado hay tres fuentes primordiales del conocimiento ok para adquirir conocimiento perdón hay tres fuentes la primera es la inteligencia infinita la segunda es la experiencia acumulada y la tercera es experimentación y organización voy a explicar cada una de las mismas inteligencia infinita esto se refiere independientemente independientemente de la religión la espiritualidad que tengas y demás es como el el hecho para algunas personas puede ser Dios para otras personas será el universo en sí mismo para otros será todo lo que está a disposición en el mundo o todo lo que existe inteligencia infinita es precisamente esa parte de universalidad donde todo está ahí listo para ser aprovechado entonces habrá personas que mediante la oración lo pidan habrá personas que mediante la meditación lo hagan pero a eso se refiere la inteligencia infinita la experiencia acumulada viene siendo todo el conocimiento que actualmente está comprobado es el conocimiento de las civilizaciones de las ciencias de la historia todo lo que ya está a nuestra disposición pero de una manera de datos de hechos y el tercer tipo de conocimiento es la experimentación y organización que se refiere prácticamente al conocimiento que nosotros vamos adquiriendo por nuestra propia experiencia esos son los tres tipos de conocimiento que existen ahora el equipo mastermind o el equipo mente maestra se podría definir de la siguiente manera viene siendo la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido nunca se unen dos mentes sin crear y al hacerlo una tercera fuente invisible e intangible que se puede comparar con una tercera mente se crea ok entonces aquí esa es la importancia de la mente maestra tienes coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía donde va a haber al menos dos o más personas donde todos están enfocados hacia el logro de un propósito definido y esa es la esencia de la mente maestra y aquí la parte que lo complementa es que una vez que dos mentes están juntas se genera una tercera y esta tercera complementa o contribuye o de alguna o dicho de otra manera es una mente adicional que hace más robusta la percepción de las otras dos si analizas la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna hombre o mujer me refiero que haya acumulado una gran fortuna vas a descubrir que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo mente maestra o equipo mastermind como se le conoce también y que la verdad no se puede ya se menciona aquí es que no se puede acumular gran poder por medio de ningún otro principio y el poder se produce mediante la amistosa alianza de varias mentes esa es la importancia de la mente maestra no podemos estar solos y si realmente queremos alcanzar las grandes metas tenemos que tener un equipo que contribuya hacia el logro de las mismas donde ellos se beneficien y tú te beneficies de ellos también el siguiente principio se le ha denominado el misterio de la transmutación del sexo considera que este libro lo se empezó a escribir hace alrededor de 100 años la información que te voy a decir de este principio puede debes de tener mente abierta para captarlo y entenderlo bien imagino que en aquella época era todavía mucho más complicado de entender pero vas a ver por qué es tan importante esta cuestión del misterio de la transmutación del sexo mira transmutar transmutar significa en el lenguaje sencillo el cambio o la transferencia de un elemento o forma de energía a otro es precisamente la emoción del sexo la que permite alcanzar un cierto estado mental y en el fondo tiene la posibilidad de tres potencialidades constructivas ve por qué es importante y por qué lo tenemos y por qué está ahí o sea no es por casualidad que seamos seres sexuales ok mira tres potencialidades la primera perpetuación de la humanidad es decir sin esto la humanidad no existiría número dos porque es importante el mantenimiento de la buena salud física y emocional es por medio del sexo que la buena salud física y emocional se da y el tercer punto que viene siendo lo que atañe en este capítulo en particular es que la transformación de la mediocridad en genialidad es a través de la transmutación dicho de otra manera alguien pasa de ser mediocre a ser un genio es por medio de la transmutación y en este caso de la transferencia como vimos antes o del cambio de una forma de energía a otra mira por qué es importante el sexo la emoción del sexo es una fuerza irresistible donde la alteración de esta priva a la persona de toda capacidad de lucha que lleva dentro un ejemplo de esto es cuando castran a los animales cómo son cómo es un animal que está castrado por ejemplo no hay ya no esa fuerza ya resulta ser sumamente endeble ¿por qué? porque ya no hay una necesidad ya no hay un instinto que satisfacer esto es en el plano biológico en el plano más básico pero quiero que voy a llevarlo esto a la parte de la mente el principal estímulo al que la mente responde con mayor libertad es el deseo de la expresión sexual y es la transmutación de la energía sexual la que puede elevar a la persona al nivel de desempeño de un genio ok la mejor definición de genio en este contexto es el siguiente una persona que ha descubierto cómo incrementar la intensidad y la concentración mental hasta el punto que hasta el punto perdón de poder comunicarse libremente con las fuentes de conocimiento que no están disponibles a través de los niveles ordinarios de pensamiento voy a tratar de explicarlo un poco más la genialidad viene cuando tú puedes de alguna manera tener acceso a esas fuentes de conocimiento que normalmente las personas que se encuentran digamoslo así sometidas en el día a día ni siquiera están conscientes de su existencia ¿por qué? porque el genio tiene una particularidad el genio se desarrolla o la genialidad más bien se desarrolla a través del sexto sentido y el sexto sentido es el que se refiere a la imaginación creativa a esos momentos a esos chispazos de creatividad algo que la mayoría de la gente nunca utiliza a lo largo de su vida es precisamente la imaginación creativa el vínculo directo entre la mente humana finita y la inteligencia infinita ojo aquí ten mente abierta en esta parte es precisamente la imaginación creativa el vínculo directo entre la mente humana la finita la que poseemos los mortales y la inteligencia infinita cuando la mente de una persona o cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos estas se producen de una o más de las siguientes fuentes que te voy a decir es decir hay diferentes fuentes de conocimiento y cuando alguien vaya no cualquier cosa que una persona realiza está sobre estos cuatro conceptos bueno estas cuatro fuentes la primera es la inteligencia infinita es decir la uno le llaman bueno inteligencia infinita la infinita sabiduría Dios el universo el cosmos etc ok la segunda el subconsciente de la persona o sea nosotros en nuestro subconsciente tenemos almacenadas vaya las células transmiten información de generación en generación y no nada más es lo que tenemos de nuestra propia vida sino lo que se va transmitiendo por parte biológica de ser en ser o sea de persona a persona de generación en generación la gente en cierta manera este conocimiento subconsciente está ahí pero es difícil acceder a él o muy complicado unas muy pocas personas logran acceder quizá a este tipo de conocimiento pero bueno forma parte de donde surgen también las ideas o conceptos el otro la otra fuente viene siendo la mente de alguna otra persona es decir la mente racional de alguien alguien nos da alguna idea y nosotros la podemos tomar y el otro viene siendo el almacén del subconsciente de otra persona es decir indirectamente alguien sin saberlo nos provee de una idea un concepto clave que necesitamos ahora la influencia sexual procedente de una fuente correcta una fuente correcta vimos cuatro inteligencia infinita el subconsciente de la persona la mente de alguna persona y en esta parte el almacén del subconsciente de otra persona pero dice la influencia sexual procedente de una fuente correcta es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo de la razón nunca ha existido ni existirá un gran líder al que le falte esa fuerza impulsora del sexo ok y vamos a ver por qué mira es precisamente la energía sexual el principal de los estímulos capaces de producir este ascenso en las funciones mentales y te voy a poner un ejemplo tú ve a alguien alguien que es vigoroso sexualmente hablando se percibe muy fácil es fácil determinarlo es fácil saber y más fácil saber es las personas que no lo son ok las personas con impulsos sexuales elevados siempre poseen una gran reserva de magnetismo son más atrayentes son como imanes y es posible si tienes si prestas atención a los detalles es posible comunicar esa poderosa energía a los demás de la siguiente forma ¿cómo puedes saberlo? de la manera en la que la persona saluda el apretón de manos el tono de la voz la postura el porte que tiene las vibraciones de pensamiento es decir basta con que empiece a hablar y simplemente conecta y los adornos del cuerpo los adornos del cuerpo se refiere a cómo se viste cómo se arregla normalmente alguien que tiene un impulso sexual elevado y que tiene cierta atracción o gran atracción suele siempre vestirse acorde a la ocasión y normalmente lo hace muy bien ¿sí? la emoción del sexo solo es una virtud cuando se utiliza con inteligencia y con criterio ojo eh todo en exceso o como dicen por ahí ¿no? es decir la la alimentación la bebida todo lo que viene siendo de manera desproporcionada es nocivo lo mismo pasa aquí ¿sí? dice se tiene que utilizar con inteligencia y con criterio menciona también que la mayor capacidad de creación de una persona o sea como una persona ya logró un punto de crear de manifestar gran parte de lo que su mente tuvo durante años es de los 40 a los 60 años y de esos de los 40 a los 60 a la década de los 40 y los 50 es decir cuando la persona está entre los 40 y los 50 años son los más fructíferos de todos ahí es donde se manifiesta la gran cantidad de logros de la persona cuando la emoción del amor en esta parte empieza a mezclarse con la del sexo el resultado es la calma en el propósito el aplomo la exactitud en el juicio y el equilibrio por eso es tan importante saber balancear esto cualquier exceso o desequilibrio lleva a la perdición hay que saberlo porque así sucede ve a una persona cuando está enamorada de alguien cómo es y de qué manera se logra o sea no hay límites para esa persona pero sobre todo cuando se hace de una manera equilibrada no cuando se hace una obsesión sino cuando es algo que es recíproco y que existe en ambas partes y voy a repetir esto cuando recuerda que hay tres emociones las más poderosas cuáles son es la fe el amor y el sexo si tú mezclas la fe con el amor y con el sexo y los logras vincular los tres hacia un mismo objetivo la verdad es que ya tienes prácticamente la situación resuelta ok entonces el misterio de la transmutación del sexo ve por qué es tan importante el siguiente principio es el de la mente subconsciente que también se le conoce como el vínculo que conecta mira la mente subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento o de sensación que llega a la mente objetiva a través de cualquiera de los cinco sentidos se clasifica y se registra y del que se pueden recordar o retirar pensamientos del mismo modo que se pueden sacar cartas de un archivero qué quiere decir en la mente subconsciente se almacena todo lo que percibimos por medio de nuestros cinco sentidos vista olfato oído tacto y gusto ok la mente subconsciente viene a ser el vínculo entre la mente finita y la inteligencia infinita la mente finita se refiere a nuestro cerebro racional y la inteligencia infinita pues ya lo vimos Dios el cosmos vaya la mejor interpretación que tengas del mismo el solo hecho de saber esto es en sí un pensamiento que casi paraliza nuestra razón recuerda que el subconsciente funciona de manera automática y repito el subconsciente funciona de manera automática sin importar qué hagas o no algún esfuerzo para ejercer influencia en ella la mente subconsciente no va a pertenecer ociosa ojo si a la mente subconsciente no la pones a trabajar esta va a trabajar por su cuenta menciona la mente subconsciente no va a permanecer ociosa si tú no plantas deseos en ella entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia todo lo que crean los seres humanos empieza con un impulso de pensamiento nadie puede crear nada primero que no haya sido concebido en el pensamiento con la ayuda de la imaginación los impulsos del pensamiento pueden transformarse en planes y suele ser más eficiente cuando se mezclan con un sentimiento o una emoción previamente habíamos hablado de las emociones positivas mencionamos la fe el amor el sexo hay más hay siete emociones positivas ojo ¿por qué saco esta alusión? porque dice que es muy importante ¿sí? que logremos mezclar los planes que tenemos con un sentimiento o una emoción hay siete emociones positivas y siete emociones negativas principales las negativas como vimos previamente si nosotros no trabajamos el subconsciente este se va a alimentar de lo primero que encuentre y normalmente mira cuál es el problema las negativas las emociones negativas se inyectan de forma automática en los impulsos del pensamiento es decir no tenemos que hacer nada para que se den aparecen solas por medio del impulso del pensamiento mientras que las positivas perdón tienen que ser inyectadas ¿cómo las inyectamos? por medio de la autosugestión como mencionamos antes presta atención cuáles son las positivas y las negativas normalmente la negativa viene siendo lo opuesto a la positiva dicho de otra manera las emociones positivas son el deseo la fe el amor el sexo el entusiasmo romanticismo y la esperanza mientras que las negativas son el temor los celos el odio la venganza la avaricia la superstición y la ira recuerda algo si rezas por algo pero mientras lo haces experimentas el temor de no recibirlo esa plegaria o ese rezo que hiciste habrá sido en vano los pensamientos que comunicas a la inteligencia infinita deben sufrir una transformación que solo se logra a través de la mente subconsciente inyectale la emoción pero que sean positivas ok si no lo haces da igual cuantas veces lo intentes no va a pasar nada porque dentro del subconsciente no lo estás reforzando para que eso suceda el siguiente principio es el cerebro el cual lo definen como una estación receptora y emisora del pensamiento para que quede más claro este contexto de estación receptora y emisora se trae a ilusión el ejemplo de una radio pero mira específicamente como son los elementos que lo componen dentro del cerebro menciona la imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que procesa los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás dicho de otra manera es en la imaginación creativa donde se reciben y se procesan los pensamientos que emiten otros el pensamiento algo muy importante se manifiesta como energía eléctrica dentro del cerebro la mente subconsciente ojo aquí es la estación transmisora a través del cual se emiten los impulsos del pensamiento otra vez la mente subconsciente es la estación transmisora del cerebro a través del cual se emiten los impulsos del pensamiento la imaginación creativa recibe la mente subconsciente transmite ok solo debes tener en mente tres principios y aplicarlos cada vez que desees utilizar tu estación transmisora es decir utilizar tu cerebro uno un principio es la mente subconsciente el otro es la imaginación creativa y el otro es la autosugestión donde todo empieza con el deseo todas las personas han llegado a ser lo que son debido a sus pensamientos y deseos dominantes ok recuerda el cerebro es una estación receptora y emisora de pensamiento voy a tratar de resumir este punto para que quede más claro la imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro donde caen los pensamientos emitidos de otros y los procesa ok la mente subconsciente es la que transmite digamoslo así los mensajes ¿no? mediante impulsos de pensamiento ok entonces hay una distinción al final la mente subconsciente de alguna manera alimenta alimenta a la imaginación creativa si sabemos canalizarla y entonces hay tres elementos o tres principios principales que es la mente subconsciente la imaginación creativa y recuerda la parte fundamental la autosugestión ¿qué va a ser la autosugestión? va a programar nuestra mente para que podamos alcanzar aquello que realmente deseamos y como dice en esta parte todo empieza con el deseo y ahora entramos al último principio que viene siendo el grado máximo que alguien puede alcanzar si es que logró dominar los doce principios previos a este último principio se le denomina el sexto sentido que viene siendo la puerta al templo de la sabiduría por medio del sexto sentido la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad y de hecho se comunica con el individuo sin que este tenga que esforzarse o exigirlo hemos escuchado casos de personas que tienen premoniciones de personas que vaya que adivinan cosas personas que presienten cosas personas que se pueden anticipar a los hechos se supone que todas esas son cualidades de esta de este tipo de inteligencia más desarrollada digo hay que tener cuidado mucha gente son mentiras pero si alguien según los principios si alguien logra llevar estos doce principios de una manera estructurada y sobre todo que ha logrado dominarlos no tendría no sería raro que esto pudiera pasar porque porque la forma en la que esto está estructurado es para que las personas logren todo aquello que desean y la práctica como dice el dicho de la práctica hacia el maestro cuando tú logras dominar quizá los doce principios previos esto ya debe salir de manera natural el sexto sentido es en sí a lo que nos hemos referido con o los temas que vimos previamente con la imaginación creativa o el aparato receptor a través del cual las ideas planes y pensamientos salen de la mente a los que usualmente llamamos como inspiraciones premoniciones y presentimientos ok otra vez más para que aterrizar un poco la idea del sexto sentido es a lo que nos hemos venido refiriendo previamente como la imaginación creativa o ese aparato receptor si a través del cual las ideas los planes y los pensamientos salen de la mente pero salen a esa manera de chispazos de inteligencia no ese momento esos momentos de eureka esos momentos de ajá o sea das con la clave de aquello que te había consumido mucho tiempo y que no lograbas encontrar la comprensión del sexto sentido solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro ok para algunos el sexto sentido es como un ángel guardián que te va a advertir de todo peligro inminente con tiempo suficiente para evitarlo y te va a notificar también sobre las oportunidades con tiempo suficiente para aprovecharlas todos han llegado a ser lo que son y lo he reiterado varias veces gracias a sus pensamientos y sus deseos dominantes pero fíjate en esto rara vez alcanza un individuo un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los cuarenta años es muy difícil que eso suceda es más común que ese conocimiento pueda estar a su alcance mucho después después de los cincuenta incluso posterior pues las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido tiene una relación tan íntima no maduran ni es posible usarlas sino hasta después de varios años de meditación análisis personal y pensamiento serio por eso dicen que la madurez llega con la edad la mayoría de las veces habrá veces que no pero forma parte de un resultado que se va llevando cuando se adquiere una mayor sabiduría una mayor experiencia y ya no nos estamos moviendo tanto por los impulsos sino más bien por el conocimiento pero un conocimiento bien estructurado el punto de partida de todo logro como mencionamos antes es el deseo el punto final de todo de todo lo que hemos visto es la rama del conocimiento que se conduce a la comprensión voy a repetir aquí que esta parte si quiero que la entiendas mencionamos inicialmente que todo empieza con el deseo ¿cierto? o sea todo empieza con un deseo ardiente pero todo esto todos estos trece pasos que hemos visto o estos trece principios que Napoleón Gil los relata y que fueron la base para que la gente amasara grandes fortunas si bien se empieza con el deseo el punto final de todo esto es el conocimiento un conocimiento que conduce a la comprensión ¿la comprensión de qué? la comprensión de sí mismo la comprensión de los demás la comprensión de las leyes de la naturaleza y la comprensión y el reconocimiento de la felicidad quiero concluir este análisis con lo siguiente mira la riqueza en cualquiera de sus formas es más que el simple resultado de la suerte o la casualidad lejos de eso es realmente el resultado de una secuencia de distintos principios y habilidades que cualquier persona puede aprender y adquirir la parte principal que te debe de quedar clara es la siguiente ¿qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar aquello que queremos? esa sería la pregunta y te voy a tratar de resumir brevemente qué es lo que hay que hacer las personas que logran llevar esto las personas que lo practiquen diariamente díganme o dime si crees que no pueden alcanzar lo que quieren en la vida bajo todos esos principios yo pienso que es muy factible que sí o es casi seguro que sí la cosa es que casi nadie lo hace ¿ok? espero que tú sí lo hagas pero te voy a decir y te voy a reafirmar cuáles son esos puntos que tenemos que tener claro para que las cosas puedan suceder mira solo vamos a alcanzar aquello por lo que sentimos un deseo ardiente eso es lo primero debemos de tener un propósito y un plan detallado porque esa es la base de cualquier logro recuerda que las personas de éxito tienen una fe irrevocable sobre sí mismas no se te olvide que por medio de la autosugestión nuestro subconsciente puede influir nuestro comportamiento el principio fundamental el conocimiento es poder es en la imaginación creativa donde los sueños se vuelven realidad recuerda que teniendo clara nuestras debilidades y fortalezas incrementamos nuestras posibilidades de éxito las emociones positivas son la clave de una vida exitosa y tienen que ser reforzadas constantemente las personas de éxito tienen una determinación muy sólida en cuanto a sus decisiones haciendo que éstas sean rápidas y cambiándolas con lentitud en caso de ser necesario solo el que persiste triunfa recuerda que lo que resiste persiste y por último alcanzar grandes cosas requiere número uno que seas listo que seas lista que tengas un conocimiento especializado del tema y también muy importante rodearte de personas inteligentes de igual manera que puedan complementar unos a otros sus habilidades sus debilidades y fortalezas pero también que todos vayan bajo el mismo propósito y entiendan que todo eso se trata de un beneficio común espero que este análisis haya sido de utilidad para ti espero realmente que te haya servido espero que lo hayas disfrutado espero que lo apliques más que cualquier otra cosa porque este es un libro como te dije antes tiene más de bueno aproximadamente cerca de 100 años desde que se empezó a escribir se tardó cerca de 20 años en generarlo tuvo que entrevistar si mal no recuerdo como a 500 personas de todas las categorías donde eran las personas más exitosas del mundo y cuáles eran esos hábitos esos comportamientos esos principios en los que se basaban para lograr las cosas y el resultado fue estos 13 principios que te acabo de mencionar si te das cuenta las personas buscan siempre mejorar quieren estar mejor no conozco a alguien que quiera estar peor sin embargo el problema es que el problema radica que uno no se dan tiempo de pensar en este tipo de situaciones entonces si tú estás leyendo o si estás escuchando esto más bien escuchando tú estás consciente de esto de alguna manera tú quieres mejorar y estás consciente que quieres mejorar y estás haciendo las cosas para hacerlo pero la mayoría de las personas no hace o sea simplemente no piensa se dejan guiar o no creen en estas cosas sin embargo si lo analizas esto no tiene nada de mágico es lo mismo que se hace pero de una manera estructurada y simplemente estar conscientes que es la responsabilidad de cada uno que las cosas se logren de nadie más si eso lo logramos percibir lo demás es mucho más sencillo de realizar ¿Quieres ganarte algunos de los bonos del programa conocimiento experto? bonos tales como análisis escritos videos capacitación ya sea en manera de webinars o masterclass incluso estrategias de capitalización negocios apalancamientos sistemas de afiliados en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio como para desarrollarte de manera personal si es así esto es lo que requiero que hagas número uno regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes o en iVox no importa regístrate número dos deja un comentario deja un comentario de valor que nos ayude a mejorar y sobre todo que aporte a la comunidad si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos dirígete a la página de salvadormingo.com donde ahí vas a encontrar además de los análisis el blog los programas que manejamos e inclusive los diferentes proyectos que estamos desarrollando todo esto para apoyarte en tu crecimiento tanto personal como de tu negocio en tu crecimiento y en tu crecimiento y en tu crecimiento y en tu crecimiento